Venga niños, oye, oye, levantado ya, venga, sesión de mañana niño, no, pero que quieres, que hora es, que son las 6 de la mañana y hay que ponerse fuerte, venga, hay al mundo a trabajar, ponerse fuerte, porque estos niños de hoy en día que son unos débiles, tanta escuela, tanta escuela, venga hombre, ponía yo a trabajar ahí, como hacíamos los espartanos, ahí, todo día, Venga, sal que me voy a cambiar, que no quiero verte, que no quiero que me veas, sal, venga, ponte la armadura de la espada, que prega, que pesa, dime, 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 ay mi esparda, pesa, tanto decirnos que entrenemos pa luego terminar como ella, a ver, monstruo, tú quieres entrenar hoy, eh, pues claro que no, entonces vamos a intentar escaparnos, por la ventana, tú crees que podemos salir, vaya, no encuentro fallas en su lógica, pues sabes, venga niño, que cambiéis ya, se ha acabado ya la broma, que está pasando, oye, que nos estamos cambiando, corre, 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 oye, o va a enterar, o vaya a enterar, no me estoy gritando en la pinche madre, coge, coge una, coge, coge, coge un vaso, algo, coge algo, oye, mis pastillas, deja mis pastillas, ¡Ahhh! Otros, oh, lo weahlinas, retardos, oh, está bien abuela, que daño, me he hecho ahí mi esparda, coge a la cara, corre, ooh, corre, 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 voy a llamar a mi nieto, voy a llamar ininto voy a llamar inniño pa que, no, no, no llames a in'integros, estoy muy mayo, estoy muy mayor, voy a bajar la cocina, a quien ha ha visto mis pastillas, necesito mis pastillas, una cosa que tengo, vengar a ver, vo, mira, ayy, ammm! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Rio's Play! ¿Qué quieres, abuela? ¡Abuela! ¿Por qué está haciendo breakdams? ¡Mira a la abuela! ¡Me voy a pegar una patada! ¡Rio's Play! ¡Vamos allá! ¡Rio's Play! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira! ¡Abuela! ¡Eres espartana! ¡Mira detrás tuya! Yo empecé espartana y yo siempre he sido espartana y soy la fundadora de los espartanos ¡Pues Tomas! ¡Qué va a ser! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre Mondoco! ¡Corre Mondoco! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Yo te sigo! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Ay! 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 ¡Que vayáis a entrenar! ¡Que me estáis haciendo correr! ¡Me estáis enfadando! ¡Por aquí salta! ¡Ay! ¡Aquí! ¡No tengo nada! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Uh! ¡Oye! ¡Hola! 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 ¡Vuela! ¡Ven aquí! ¡Niño! ¡Que estos niños de hoy en día no saben respetar! ¡Toma! ¡Toma la cabeza! ¡Eh! ¡Fuera aquí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Qué más que activo al armario! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguidme! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venid para acá! ¡Vale! ¡Abuela! ¡Vale! ¡Hemos decidido entrenar! ¡Hemos decidido entrenar contigo! ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por primer! ¡Por primer! ¡Por primer! ¡Para atrás! ¡Cállate la cabeza con esto! Pero si me apunta mejor quizás sí que me da. ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Que os hago un desayuno! ¡Como me enseñó la abuela de Timba! ¡una lenteja os voy a hacer! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Yo te doy el plato! ¡Toma un plato, abuela! ¡Toma! ¡Dame el plato! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no te las tome, no te las tome la abuela Esas son las pastillas de la rabia Que no, que no, que no, que no ¿Y esta planta? ¿Qué es esta planta? Oye niño, ayúdame a preparar el desayuno Mondongo Ayúdale, Mondongo Ayúdale, de verdad, ayúdale Ayúdame, por favor Riu, siéntate ahí en la silla Yo me siento aquí, yo me siento aquí Aquí, sentadito, aquí Venga, abuela, vamos Venga, va, ponte ahí delante del horno Ponte ahí, perfecto ¿Qué? ¿Sabes qué me gusta últimamente en vez de lenteja? ¿El qué? ¡Me gusta! ¡Mondongo al horno! ¡No! 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 ¡No se calla ya! ¡Mondongo, no! Lo he metido al horno ¿Y el Riuplay dónde está? Existe ahora Solo en mi memoria ¿Dónde está el Riuplay? Que lo voy a meter con el Mondongo hasta el horno Y voy a hacer niño asado Pollo asado voy a hacer Pollo asado ¡Corre, corre! ¡Riuplay! ¡Corre, corre! ¡Oye! ¡Corre, corre, corre! ¡Por ahí no! ¡Eso está prohibido! ¡Corre! ¡Riuplay! ¡Leras, no! Te he dicho que esa habitación está prohibida ¡Que eso está prohibido! ¡Los de tu pito leóniga! ¡Vescalo! 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 ¡Mi esparda! ¡Mi esparda! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí me voy a comer! ¡Me lo voy a comer crudo! ¡Crudo me lo como ya al niño! ¡Ay! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Qué hambre que tengo niño! ¡Nunca he tenido tanta hambre de pollo crudo! ¡Dónde está! 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 ¡Aaah! ¡Qué! ¡Parda! ¿Qué haces? ¡Qué esparda! ¡Digo play! ¡Que comen! ¡Voy a todo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dio play! ¡Qué hambre tengo de pollo! ¡No! 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 ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Qué hambre! ¿Qué le pasó a mi brazo? ¿Mi brazo? ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Alitas de pollo! Que me ha arrancado un brazo Que asco Solo que tengo un poco de hambre No, no, no Que me ha arrancado un brazo Quiero masalitas de pollo Masalitas No, no hay masalitas Oye He metido a mondongo en el horno Y ahora voy a comerte a ti No, no, a mi no En el baño no estás Aquí estás, tu piro play No, no, no Te voy a comer El otro brazo No, no Ven aquí, Ryusplay Tu peor pesadilla Pensaba que estaba mayor Pero no, otra El macho ¿Qué me está pasando? No, no se va a morir No se va a morir Soy una abuela mutante Ven aquí Ven aquí Abuela.exe Uy que cansado que estoy Uy que cansado Ay la abuela.exe Que cansado que estoy ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No soy yo Te lo juro Abuela está bien Abuela está bien No, no, no Estoy bien Estoy bien Que hambre de niño Que hambre de niño Déjame, suéltame Ah que me caigo por la escalera Que me caigo No, no Se ha caído Que me he caído por la escalera Abuela Estás bien ¿Estás bien abuela? Mi pie Ah Ok Un gol El cuchillo Niño Deja el cuchillo ¿Dónde estaba? Ahí Otra Otra arma Otra arma Otra arma Otra arma Otra arma No puedo matarla Esta va a matarla Esta la va a matar Abuela Tengo un play Mi que queda El tronino ¿Dónde están tus amigos? ¿Eh? ¿Dónde están ahora? No están No están ahora aquí No están Ni van a estar nunca No Ah Oye Vamos Niño asqueroso Ya sé dónde estás metido Sí Está en la habitación De tu abuelo No ¿Cómo lo sabes? Como me comía mi abuelo Hombre Te voy a comer a ti Abuela ¿Qué hambre tengo? Ahí estamos Cuchillo No En la espalda No Un poquito Botellas Botellas Que me pica la espalda Y me duele Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Ven aquí No, no Me quedo aquí contigo Ven que te voy a comer Ven aquí Ven aquí Sí No He desayunado Todo el pollo Para mí No Todo el pollo No De Shadow 焼 X No Lo Todo el pollo One